¡Hola de nuevo! Bienvenidos a Te Primer a los goles. Se disputaron los tres partidos pendientes de la jornada 4 y hoy te presentaremos toda la acción. El Cóndor voló a suelo capitalino para medirse ante Managua en un partido reñido. Los felinos y fronterizos empataron a un gol y dividieron puntos. ¡Aquí en el disparo! ¡Gooooool! ¡Aquí viene el centro del cabezazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Real feliz residió en casa a Walter Ferretti. El tren del norte corrió a toda marcha venciendo al conjunto rojineiro dos goles por cero. Ya la colgó al área, Mosquera se levantó, le quedó a Jaro. ¡Gooooool! ¡Gooooool! En el sintético de la capital, Punal Managua se enfrentó a Ocotal, pese a que los guerreros batallaron con todo, no pudieron contra los universitarios y cayeron un gol por cero. El gol de Baquedano, a toda velocidad, pisa a área grande, Baquedano se metió al área grande, ¡el disparo! ¡Oooool! ¡Gol! ¡Esto es Ángel Brené, Ángel Brené, Brené! ¡Gol! El gol de la jornada, que digo gol, golazo de la jornada, lo protagoniza Andrés Cortabarria, el jugador de la RT quien luego de dormir el balón, con el pecho recurrió a la famosa chilena y lo mandó al fondo de las redes. ¡A un costado! ¡Aquí en el disparo! ¡Gol! Tras haberse completado la jornada 4, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Luis Manuel Galeano continúa siendo líder en la tabla de goleadores. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutar de todos nuestros partidos en este Apertura 2022. Único gol, golazo de la jornada, lo protagoniza Andrés Cortabarria. El cóndor voló a suelo capitalino para medirse ante Managua en un partido... El cóndor voló a suelo... El gol de la jornada, que digo gol... Y esto fue todo, gente de primera. Te invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente edición. Y recordá seguirnos en todas nuestras plataformas digitales donde aparecemos como Liga Primera y a mí me pueden encontrar como Abril Valentinado. Nos vemos hasta la próxima.